Ubik es una novela de ciencia ficción publicada por primera vez en 1969 y escrita por Philip K. Dick. Hoy nos vamos a los 60, la época de los hippies, la guerra de Vietnam y la new wave de la ciencia ficción. En mi opinión, esta es la década en la que podemos separar a la ciencia ficción actual de la ciencia ficción retro. Esto se debe a que, al finales de los 50, la ciencia ficción de Estados Unidos tuvo una especie de pseudo crisis. La gran mayoría de autores autores de esta época venían todavía de la cultura pulp y por eso tenía una forma de escribir que se basaba mucho en unas fórmulas y unos temas preestablecidos. Además, durante los 50, la ciencia ficción había crecido mucho, aumentaron el número de editoriales que publicaban ciencia ficción y además la ciencia ficción comenzó a ser normal en otros medios como cine o televisión. Esta mayor exposición, junto a la repetición de temas, hizo que la ciencia ficción empezase a mostrar signos de cansancio. Por otra parte, la gran aspiración de la ciencia ficción durante los 40 y los 50 era salirse de lo pulp, es decir, conseguir el mismo prestigio que podían tener los autores de ciencia ficción europeos, como podían ser H. G. Wells, Julio Verne u Olaf Stapledon. Algunas obras habían conseguido esto a nivel individual, como podrían ser Fundación o El fin de la infancia o Crónicas Marcianas. Pero esto se vio como casos excepcionales y la consideración de la ciencia ficción, por regla general, siguió siendo como una literatura popular de poco valor literario. Parecía que la cosa no daba para más. Por eso, entre finales de los 50 y principios de los 60, hubo una serie de autores y autores que hicieron pública la necesidad de buscar nuevos temas y nuevas fórmulas para la ciencia ficción. Estos autores eran Harlan Ellison, Ursula Le Guin y Thomas Moorcock, y hablaremos más de ellos cuando nos metamos más de lleno en la ciencia ficción de los 60. Mientras tanto, Philip K. Dick, pues, andaba por ahí en la parte de atrás fumando un porro. Y a ver, él también escribió textos interesantes sobre teoría de la ciencia ficción, sobre todo antes de que se le fuese la olla después de probar absolutamente todas las drogas conocidas por el hombre. Una pequeña anécdota. Durante los 70, Philip K. Dick escribió varias cartas al FBI denunciando que Stanislav Lem era en realidad un comité soviético que pretendía introducir ideas comunistas en Estados Unidos a través de las historias de Lem. Sabemos esto porque se desclasificaron documentos del FBI que mencionan estas cartas de Philip K. Dick. Aunque hay quien dice que más que porque se le había dado la olla, esto podía ser porque Stanislav Lem había traducido Ubik al polaco, pero Philip K. Dick no vio ni un duro por ello. De todas formas, la aportación de Philip K. Dick a la ciencia ficción de esta época fue sobre todo a través de la práctica. Supo encontrar las nuevas fórmulas y el nuevo estilo que de verdad le hacía falta a la ciencia ficción. Ubik es un buen ejemplo de ello. Iba a terminar esta introducción con un mensaje en plan, chavales, no os droguéis como Philip K. Dick. Pero oye, Philip K. Dick es una de las personas que más se drogó durante el siglo XX y escribió novelas como Ubik, así que vosotros veréis lo que hacéis. Y sin más rollos, vamos a ver de qué va Ubik. Si queréis evitar spoilers, podéis ir hasta esta parte del vídeo. La historia nos lleva a Estados Unidos, en el lejano futuro de 1992. En este mundo hay gente que tiene poderes psíquicos. Y también existen unos ataúdes que mantienen a los muertos en un estado de semivida, cosa que permite hablar con ellos a través de otro aparato que se diseñó para poder efectivamente hablar con los muertos. El protagonista de la historia, Joe Chip, trabaja como reclutador de talentos para una empresa que se dedica a el contraespionaje psíquico. Es decir, contrata gente que de una forma u otra es capaz de anular los poderes psíquicos de los demás. Después de reclutar a una mujer que es capaz de cambiar el pasado telepáticamente, Glenn Runciter, el jefe de Joe Chip, quien dirige su empresa, Runciter y Asociados, junto a Ella, una mujer que lleva años en semivida. Glenn Runciter envía a Chip junto a un equipo de psíquicos a la Luna, donde hay una empresa que cree que tiene un espía telepático en sus instalaciones. No obstante, es una trampa. Al poco de llegar a la Luna, está ahí una bomba en la cual Glenn Runciter muere. El equipo logra escapar a la Tierra y una vez allí intentan averiguar qué hacer ahora que su jefe está muerto. Pero comienzan a pasar cosas raras. Los objetos que le rodean son más viejos de lo que deberían ser, la comida que intentan comer está siempre podrida, el dinero que llevan encima se transforma en monedas fuera de circulación... Y además, los miembros del equipo antipsíquico comienzan a parecer muertos mientras dormían. Chip acaba viendo un anuncio por la televisión en el que aparece Glenn Runciter y que le habla a él directamente. Runciter desde la televisión le cuenta que en realidad fueron el propio Chip y el equipo los que murieron en esa explosión de la Luna. Los miembros del equipo siguen muriendo y al final descubren que hay otra persona en semivida, un chaval de 15 años que les está devorando para mantener su propia semivida. Chip acaba solo y con mucho mucho sueño, pero justo cuando va a acostarse se encuentra con Glenn Runciter quien le da un bote de Ubik. Al rociarse con Ubik pierde el sueño y de repente se siente mucho mejor. Runciter además le explica que si quiere sobrevivir va a tener que conseguir más Ubik. Mientras Chip intenta encontrar un sitio donde vendan Ubik sin éxito, se encuentra con Ella, la mujer que dirige también la empresa de Glenn Runciter. Ella le explica a Chip que el Ubik es en realidad algo que se inventaron los semivivos para que gente como el chaval de 15 años no pueda hacerles daño. Le entrega un vale por un suministro de por vida de Ubik y le dice que a partir de ese momento va a ser él el que tenga que ayudar a Runciter a manejar su empresa desde la semivida. Porque ella está ya un poco harta de la semivida. La novela termina con Chip resignándose a su nueva semivida como CEO de Runciter y asociados. Ubik es la novela más Philip K. Dick de todas las novelas de Philip K. Dick. No voy a comentar las características generales de la literatura de Philip K. Dick, eso ya lo hice en el vídeo de Blade Runner. No obstante, Ubik es mucho más Philip K. Dick que Blade Runner porque el denominador común de la literatura de Philip K. Dick, el desmoronamiento de la realidad, no es ya algo importante para la historia de Ubik, sino que también es importante para la estructura de Ubik. Me explico. Ubik comienza básicamente como una novela de espías. Vemos como el protagonista es muy desconfiado y como se comunica con su jefe a través de códigos secretos. También se nos dice que gracias a la existencia de poderes psíquicos es muy, muy, muy normal que todas las grandes empresas se despien constantemente las unas a las otras. Ocurre un crimen, ocurre un asesinato y parece que el rumbo natural de la historia va a ser descubrir quién lo hizo y cómo lo hizo. Pero a partir de ahí la historia comienza a caerse a pedazos y el libro acaba convertido en una especie de slasher en donde los personajes tienen que intentar averiguar qué está pasando y qué pueden hacer para sobrevivir. En la segunda parte de Ubik, prácticamente todo lo que se establece en la primera desaparece, deja de tener validez. La novela se convierte en un auténtico caos, pero Philip K. Dick sabe navegar por ese caos. Hay que decir, eso sí, que el final de esta novela puede ser un poco Deus Ex Machina. Es decir, que la novela introduce a un personaje que prácticamente era ajeno a todo el resto de la trama, pero que la resuelve él solo. Esto no es bueno, esto es la forma en la que resuelves una historia si no tienes ni idea de cómo resolverla. Pero por otra parte, el personaje que resuelve la historia aparece ya establecido en el principio de la obra, así que técnicamente no es un Deus Ex Machina. Otro aspecto que me llama mucho la atención es que Ubik es una especie de novela protociberpunk, más incluso que Blade Runner. Philip K. Dick es, junto a Samuel R. Delaney, un autor que más o menos anunció la llegada del ciberpunk. Yo creo que podemos denominarlo una especie de abuelo del ciberpunk. Las historias de Philip K. Dick no son ni por asomo ciberpunk, pero contienen algunos elementos que dos décadas más tarde se convertirían en características básicas del ciberpunk. Mismamente, Ubik es una historia en la que los países, los estados, no importan nada. Todo gira en torno a grandes empresas, como si éstas hubiesen sustituido al estado. Esto llega al punto de que en Ubik hay empresas que organizan asesinatos a personal de otras empresas. E incluso se nos dice que las leyes de la tierra no se aplican en las instalaciones privadas de la luna. Es decir, en la luna una empresa privada es el estado. Y por cierto, aquí podemos ver el optimismo que sentía Philip K. Dick sobre la carrera espacial. La novela se escribió mientras Estados Unidos se preparaba para mandar un nombre a la luna. Y Dick debió de pensar, si en veintipico años ya tendremos bases en la luna. Otro detalle por el que Ubik preludia al ciberpunk es la mercantilización de la mística. Tradicionalmente, los poderes psíquicos, la telepatía, el hablar con los muertos, etc., se caracterizan como algo irracional pero instintivo. Es decir, algo que puedes aprender a manejar, pero no algo que puedas entender. Ubik lleva esto a la enésima potencia. Ya no es que puedas aprender a manejarlas, es que puedes darle un uso comercial a esas habilidades. Aunque no entiendas muy bien cómo funcionan. De hecho, Runciteria Asociados te puede ayudar mucho con eso. Tienen una serie de procesos para ver qué habilidades especiales hay en ti. Y tranquilo que seguro que se les ocurre algún uso para ellas. Aunque sea solo para que no te vayas a la competencia. En general, la mercantilización de estos poderes hace que pierdan mucho encanto. Como si en vez de poderes fuesen más bien servicios. Y como si los que poseen estos poderes fuesen en realidad técnicos glorificados. Todo esto es especialmente cierto en la empresa de Runciter. El equipo que envía a la Luna da la sensación de que es una especie de grupo de superhéroes que se dedica a exterminar plagas. O algo así. Como si tuviésemos a un superhéroe trabajando en un supermercado. Esto me recuerda al ciberpunk en tanto que tenemos a una empresa privada metiéndose por todo. Y cambiando cada aspecto de la vida a su imagen y semejanza. Esto es muy intenso en el mundo de Ubik. Porque además las empresas no solo controlan la vida, sino que controlan también a los muertos. Porque son ellas las que tienen los medios para hablar con ellos. Incluso el propio término que utilizan, semivida y semivivo, son términos que se inventaron para referirse a los muertos de forma educada. Todo esto es muy guay porque no se trata de forma explícita en el texto. Es una sensación que el lector adquiere sin que el autor se lo señale en ningún momento. Para terminar, me gustaría hablar de dos cosas más. ¿Qué es Ubik y qué significa el final de Ubik? De aquí al final del vídeo van a ser todo spoilers. Así que si quieres evitarlos, pues... ¡Ciao! ¡Dale like al vídeo y suscríbete! La manera que tiene Ubik de venderse a sí misma recuerda un poco a la campaña publicitaria de la primera peli de Matrix. Hey chavales, ¿os acordáis de Matrix? El zenith de la estética noventera al oír giro protagonista. Pero bueno, el caso. Un punto muy importante de todo el marketing de la primera película de Matrix era el... ¿Qué es Matrix? Es la pregunta la que te ha traído aquí. ¿Qué es Matrix? Aunque en realidad, Matrix en sí mismo era algo que no era tan importante para la película en sí. Se lo revelaban en la primera parte de la primera película y a partir de ahí ya era la historia de Neo y el Matrix en sí mismo como que da un poco igual. Con Ubik pasa algo parecido. No solo aparece en el propio título de la novela, sino que cada capítulo empieza con una especie de parrafito de publicidad de Ubik. El hype sobre lo que va a ser el Ubik se intensifica más y más con cada uno de estos párrafos. El último de ellos habla de Ubik como algo que existió antes del universo y que es más o menos Dios. Y además de esto, el propio protagonista comienza a ver también publicidad de Ubik por todas partes. Al final es Ella, la directora de Runcifer y asociados, la que nos cuenta un poco cuál es el uso del Ubik. Un producto de los semivivos para defenderse de los semivivos que devoran a otros. Y aquí está el truco. La historia nos cuenta para qué sirve el Ubik, pero no nos dice nunca qué es exactamente el Ubik. ¿Un spray que te echas? ¿Un bálsamo? Por tanto, es una explicación a medias. Es el lector el que tiene que rellenar este hueco. En mi opinión, el Ubik son las propias ganas de vivir de los muertos. La novela da a entender que mantenerse en un estado de semivida requiere un esfuerzo grande por parte de la persona. De ahí que, justo antes de la muerte definitiva, los semivivos se sienten siempre muy muy cansados. Esto tiene que ver con la larga tradición europea que asocia la muerte con el sueño y el descanso. Una tradición que se remonta a la Edad Media. En España tenemos a Jorge Manrique, quien en el siglo XIV escribía Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos, y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos. Frente a esto tenemos el Ubik. Cuando un semivivo lo utiliza, es como un gesto simbólico para demostrar que quiere seguir en este estado intermedio entre la vida y la muerte. Y como este estado es una especie de salvaje oeste metafísico, pues funciona. Aunque no podemos decir exactamente por qué. Esto asimismo forma parte de la transformación estructural que sufre la novela durante su transcurso. Comenzamos en un mundo super empresarial, donde de todo está controlado, catalogado y clasificado. Y terminamos en un mundo entre la vida y la muerte, donde prácticamente todo lo que pasa está por encima de nuestro entendimiento. Y luego está el final de Ubik. Vamos a hablar del final de Ubik. La ultimísima cosa que pasa en Ubik, de hecho es algo casi ajeno a la historia. Yo ni siquiera lo considero un spoiler. Es que Glenn Runcifer, que supuestamente está vivo, encuentra en su bolsillo una moneda con la cara de Joe Chip, quien supuestamente está muerto. Sobre el significado que puede tener esto se han escrito ríos de tinta. Pero yo reduzco las interpretaciones posibles a dos. La primera es que puede que Glenn Runcifer esté muerto y entonces toda la historia se reduce a una especie de Inception. La segunda, que es la que más me gusta a mí, es que Joe Chip consigue, de alguna manera, afectar al mundo de los vivos desde el mundo de los semivivos. Algo que en el fondo no es tan extraño, sobre todo ahora que establecemos que en el mundo de los semivivos pasan muchas cosas raras. Y además tenemos que tener en cuenta que había semivivos que prácticamente dirigen empresas y que, oye, también influencian al mundo de los vivos. De todas formas, creo que tampoco hay que darle tanta importancia a este final. Dentro de la estructura de Ubik da la impresión de que podría ser una especie de punto de partida para una secuela, pero nunca hubo una secuela de Ubik. Por eso yo creo que no debemos rucarnos tanto sobre el significado del final de Ubik. Al fin y al cabo, a lo mejor es como las cosas que pasan en el mundo de los semivivos y sencillamente está por encima de nuestra capacidad de entender. Gracias por ver este vídeo. Hola, me llamo Miguel Luis Álvarez y hago análisis de libros de ciencia ficción. Si te ha gustado este vídeo, te animo a que le des like y te suscribas a mi canal. ¿A ti qué te pareció Ubik? ¿Y qué te pareció este vídeo? Cualquier cosa que quieras decírmela, por favor, dímela en un comentario. Y poco más que decir. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!